Hola amigas y amigas, muy buenas. Hoy aprovechando que es domingo, día de descanso, para plantar una vida más. ¿Para qué? Para las futuras generaciones. Es lo que hace Vox de Lapa Flores. Aunque algunos servidores públicos me dicen que estoy enfermo por plantar una... No tienen idea, realmente. No tienen idea. Hasta luego.